Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio, señores, aquí yo vengo a mostrarle las declaraciones de Topo donde él asegura de que la cosa no fue como Jesper nos declaró en la entrevista que le hicimos y el Napo y prácticamente él desmiente esas declaraciones de el Napo y Jesper. Te voy a contar todo lo que está pasando. Señores, vamos al mambo de una vez, explicando de una vez. Miren, ustedes vieron de que el día de ayer, pues se conoció medida de coerción a Guardocalle, donde le dieron tres meses. Pues yo tuve una intervención con Jesper Promotion, donde Jesper me estaba dando su punto de vista y estaba explicándome, dándome su versión de lo sucedido, del por qué no hubo negociación. Y Guardocalle, pues le cantaron tres meses preventivo para Najayo. Cuando yo publico algunos cortos en nuestro Instagram, arroba Sosobrita Music Real, también en Sosobrita Music Net y Sosobrita Radio Show, que son nuestros tres Instagram, yo veo que Topo nos deja un comentario. Donde Topo me dice lo siguiente. Dice Topo me dejó aquí en el Instagram. El acuerdo se trancó por 500 mil pesos. No fue por otra pistola ni por entregar pandilleros de dos millones acordados queriendo punto cinco a última hora. Y le explico por qué Topo le respondió eso. Yo subí ese corto donde Jesper le explicaba de que las negociaciones no se habían dado porque dice Jesper de que no hubo acuerdo, de que como que Rochi se iba a hacer cargo y a última hora como que le dio para atrás, como que no hubo acuerdo. Y estaban culpando a Rochi, el mismo Napo, porque en la entrevista que hasta se quilló conmigo en la entrevista porque yo no compartí su ideal en el momento que mañana le voy a hacer un comentario, Napo, porque ya yo no estoy en sentimiento con Altita ni con gente. Ya yo no estoy como yo estaba hace par de meses atrás, par de años de que tranquilidad y lo Altita que mando mi de Tom Nebel. Altita que se pase, Altita que va de mantelado. Así que Napo, prepárate que mañana va lo tuyo. Pues sí, señores. Y él pues ellos dar estas declaraciones, pues Topo ha decidido desmentirlo y Topo alega que no es así. Te voy a poner las declaraciones de Topo que estuvo dando la versión de él sobre el caso y el por qué no hubo negocio para que Guardocalle no fuera a la cárcel. Miren el video. Lamentablemente, lamentablemente nosotros hicimos lo posible para que Guardocalle tuviera libertad. Estuvimos negociando con la parte afectada. Vi el equipo de Roche y R.D. y lamentablemente no se pudo, o sea, se hizo un acuerdo, pero lamentablemente se rompió y no se pudo hacer nada. Pero nada, Guardocalle un tigre de barrio y él sabe, esos tres meses pasan de una vez, esos tres meses que lo coja para que alimente las páginas del movimiento paralelo y se ponga a palo de él porque le iba muy bien. Pero lamentablemente no se pudo hacer nada. Se hizo un buen negocio, pero lamentablemente la otra parte quería otra cosa que no se podía complacer y por eso no se llegó a un acuerdo. Pero nada, con Dios adelante se va a hacer muchas cosas, para que lo sepan. Las cárceles son palos guerreros y todos cometemos errores y los errores se pagan caro, pero eso no debió llegar ahí. Pero nada se hizo aunque sea la diligencia. Es bueno aclarar, porque hay gente que habla de disparate, el artista Roche y R.D. hizo todo lo posible para que se llegara a un acuerdo. Para que lo sepan, hizo todo lo posible para que se llegara a un acuerdo. Lo que Roche no hizo con él, cuando tuvo problemas, lo hizo con Guardocalle, vía su equipo de trabajo. El hombre trató, hizo todo lo posible para que no pasara lo que pasó hoy. Yo soy testigo. Yo manejé una oferta que sobrepasan los dos millones de pesos. Para tratar de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no se pudo. Se lo estoy diciendo, porque la cosa hay que decirla cómo son. Para que después nos digan, dejan al pobre Guardo preso. No, 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 se hizo todo lo posible. Y tenemos pruebas de que se hizo todo lo posible. Negociaciones que se hicieron vía nota de voz y vía online, ya que yo estoy aquí en Europa. Y fui yo que empecé esas negociaciones. Roche y R.D. y su equipo de trabajo hizo todo lo posible para que Guardocalle saliera hoy. Pero lamentablemente, Jepel se puso bruto y se trancó la jugada, señores. Después yo daría más detalles sobre eso. Pero sí lo digo. Y lo digo, señores, ¿vieron? Hizo todo lo posible el equipo de Roche y R.D. Por orden de Roche para que Guardocalle no cayera preso. O sea, miren como Topo está revelando. Se dice él. De que Roche hizo todo lo posible para que saliera. Y en las declaraciones que me dieron Jepel y Guardocalle. Y el NAPO, perdón. Ellos me dijeron de que Roche prácticamente había soltado eso en banda, en poca palabra. Incluso ustedes la pueden escuchar. El mismo Jepel me dijo a mí de que como que hay problemas internos entre Roche y Guardocalle. Busquen las declaraciones. Busquen esa entrevista que le hicimos recientemente a Jepel y al NAPO juntos. Para que ustedes entiendan el por qué DJ Topo hizo este like en defensa de Roche. Porque Topo entiende de que él es testigo en todo lo que está pasando. Y entiende de que no es como se está vendiendo. De que Roche y el equipo dejaron a Guardocalle solo. Vamos a seguir escuchando. No le dieran tres meses lo que le dieron. Yo solamente manejé dos millones de pesos. Después por ahí ofrecieron más. ¿Y qué va, señores? Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo. Se hizo un acuerdo y se rompió en el día de ayer por un malentendido que hubo. Y lamentablemente, nada, la justicia falló hoy y le dio tres meses a Guardocalle, según me dicen. Pero nada, lo importante es que Guardocalle tiene que saber que Roche y su equipo de trabajo hizo todo lo posible para que él no cayera preso. Se humillaron. Ya ustedes saben. Sobrepasan los dos millones de pesos. Para que lo sepan, ¿oyeron? Imagínate. Eso es así, las cosas que dicen como son. Se sentaban en el diálogo y todo quedó bien. Pero por algo no se pudo completar la transacción. Ahora, si tú me preguntas quién va a perder en este caso. ¿Quién perdería más en este caso? Guardocalle no es artista. Guardocalle es un joseador que va a tener una pausa. O sea, ¿tú entiendes? Yo creo que el amigo Jepel tenía que buscar un acuerdo como se le estaba dando. Porque a lo que yo veo, cuando viene a ver, se va a quedar sin pita y sin flauta. Porque hay abogados buenos, aunque lo que le pasó a él no se remedia. Porque fue algo que yo no apoyo, ni nadie lo apoya. Pero todos cometemos errores. Todos somos fajadores, somos involucradores. Y yo creo que hay momentos que a la gente se le dé una oportunidad. Ya lo saben. Pero nada. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. En enero, de Peluña, en enero. Con el mismo negocios. Cuando ambos podamos hacer el de Peluña, lo hacemos. Cuando él tenga break, cuando yo tenga break. Y yo en enero estaría muy ocupado. Pero yo voy a tratar todo lo posible. Yo voy a tratar todo lo posible. Aunque sea de ser un de Peluña semanal. Porque ahora es que yo voy a estar ocupado. Porque yo voy a abrir mi canal en enero. Voy a abrir mi canal en enero. Y me voy a poner a adquirir el canal mío. Para los que hacen entrevistas. Voy a lanzar la obra de DJ Topo Apoyo Urbano. Y yo estaría muy ocupado ahora, señores. ¿Oyeron? Porque voy a estar pendiente a mi público. Voy a estar haciendo videos. Voy a estar haciendo muchas preguntas. Voy a estar haciendo entrevistas en la calle. A partir del día 7 de enero empieza el líder Topo Apoyo. Como los que inició una vez. Sin pausa. ¿Oyeron? A Europa voy en febrero. Y voy a tratar de durar 15 días. Porque tengo ya un mes vendido, señores. Bueno. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Topo. En torno al caso de Yepel y Guardocalle. Donde Topo desmiente las declaraciones del Napo. Y Yepel Promotion. Vamos a ver qué tiene que decir Yepel. Pero lo que la echaba ahí viene. Guardocalle está a tres meses preventivo en Najayo. Si no has visto esas declaraciones de Yepel y el Napo. Te recomiendo que la veas. Búscala aquí en el canal. Que fue una de nuestras más recientes publicaciones. Así que es todo lo que tengo hasta el momento. Déjame saber tu opinión referente a estos temas. Aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que Papá Dios te bendiga en grande.